Bueno, pues estamos con otro de los élites que van a participar en Acantilado del Norte, Zahid Aymalek. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo estás? De verdad con ganas de volver, de estar aquí. Bueno, yo soy viejo de las islas y me encanta correr en las islas, pero la primera vez que vengo aquí, encantado de estar aquí, llevo una sorpresa de llamarme a la última hora, pues ya estoy aquí, y pues con ganas de dar cania y correr hasta donde llegamos. Oye, nos dijo una vez el gran Depa, que tú lo conoces, seguro, a Depa, que de aquí le mandamos un saludo muy fuerte a Depa, que él estaba enamorado de su isla, que bueno, donde vive, que es el Hierro, pero también de su isla, su segunda isla era La Palma. ¿Cómo lo has visto? ¿Tado tiempo a ver algo? Pues sí, sí, es verdad que, bueno, Depa es mi amigo, es como hermano y le quiero mucho. Sí, sí, estuve ahí hace poco en el Meridiano, es una sierra también que es muy bonita, y estuve unos años más, yo creo que llevo cuatro años indo a esa carrera, y de verdad que es muy bonita, es espectacular las islas, siempre me traen algo que parece que estoy corriendo en casa, en el Atlas, donde nací. Oye, es la primera vez que vas a participar en esta prueba, no conoces el recorrido, según has dicho en la presentación, ¿qué te esperas? Pues de ver al perfil y de lo que han dicho los chicos que han hecho las carreras, pues de verdad que vamos a divertir más y vamos a sorprender del recorrido que tenéis aquí, y bueno, aunque todos los hinderos son más parecidos a lo que hemos hecho en otras ocasiones, en otras carreras, pero vamos a encontrar siempre algunas sorpresas, algunas piedras que tenemos que saltar y divertir. Para nosotros es divertido encontrar algunas sorpresas siempre en recorrido. Has dicho en la presentación que te vas a pegar a Anders, ¿eso se puede hacer? Yo creo que el que más conoce a este terreno, al recorrido, porque ha hecho ese recorrido creo que no sé cuántas veces, y bueno, él baja muy bien, pues baja estilo mío, pues yo creo que la clave y la tal de él es donde pone el pie y pongo yo el pie también, así si salta una piedra lo salto ya también, así me viene bien. Muy bien, pues muchas gracias y esperemos que tengas mucha suerte y que te corones. Muchas gracias a vosotros. Gracias.